Bueno, en principio los dirigentes Ana González y Jorge Spey han organizado esta reunión con dirigentes, militantes del partido y vamos a hablar un poco de la organización del partido acá en Barranqueras y también escuchar un poco los reclamos, la necesidad de la gente que está militando en los distintos barrios. Así que vamos a hacer una reunión ampliada acá de dirigentes, militantes y ver en qué podemos colaborar desde la Cámara de Diputados y de la función que yo tengo como legislador que integro varias comisiones en la Cámara para ir resolviendo los problemas de la gente. Bueno, estamos llegando anoche, llegamos a las 2 de la mañana, estuvimos recorriendo el Impenetrable, específicamente estuvimos en la localidad del Sausalito, el Sausal, Nueva Pompeya y Miraflores, viendo un poco la necesidad de la gente. Bueno, ahí la mayoría es comunidad indígena, hay muchos problemas, en el caso del Sausalito, el Sausal y Nueva Pompeya, uno de los graves problemas es el tema de la madera, que están sacando mucha madera, están deforestando el monte, bueno, eso trae muchos problemas porque al sacar tanta madera, tomar tantos árboles, tenemos el problema muchas veces de las tormentas porque los árboles son contención de viento, sequía cuando no había sequía, inundaciones cuando no había inundaciones y el problema grave también es que están sacando la madera de los territorios indígenas y algunos vivos se están llenando de plata mientras que los indígenas caen más pobres, entonces vamos a ver cómo solucionamos el problema del tema de la madera. También en el Sausal, por ejemplo, tuvimos el problema de agua, el agua sacan de una represa, una laguna que está seca, verde el agua, lamentablemente está en malas condiciones, falta de electrificación rural en algunos lados y el tema más problemático tal vez de las comunidades indígenas es la falta de trabajo, o sea, están sin trabajo y eso hace, bueno, que la estén pasando bastante mal. Yo voy a decir, puedo reunir con el gobernador de la provincia a plantearle estos problemas y a ver cómo encontramos soluciones. Y en Miraflores tuvimos una reunión muy importante también de un lote 88 donde viven 400 familias y están con un problema, falta de luz, a pesar de que alguna gente tiene la luz eléctrica, hoy hablé con el presidente ese cheque porque alguna gente tiene y otra no, y me dice que si el intendente autoriza ellos no tienen inconveniente de bajar la luz, así que voy a hablar con el intendente de Miraflores para poder solucionar este tema porque estuvimos en Miraflores y con temperatura de 40 grados y, bueno, lamentablemente la gente no puede ni enchufar un ventilador porque no tiene luz, entonces me parece una, no sé, no sé cómo tratarlo porque me parece que hasta un despropósito de no darle una mano a la gente que tenga luz con los calores que tengan un vaso de agua fresca por lo menos, entonces voy a tratar de hablar con el gobernador de cómo solucionamos este problema y le llevamos luz a esa gente que, como digo, que tal tendido eléctrico, o sea, hay gente que tiene una casa, tres casas no tienen, otras tienen, o sea, no sé cómo hacen, porque si no hay que plantear un tema de discriminación de que a algunos le quieren bajar y a otros no la luz, la gente está dispuesta a pagar, los terrenos son de ellos porque tienen título de propiedad, no es que están usurpando ni un terreno, entonces no veo cuál es el inconveniente para que tengan luz. Bueno, y así estamos recorriendo toda la provincia del Chaco, la semana pasada estuvimos en Ciro Petizo, Pampa el Indio, en Villa Bermejito, estuvimos en Olla Quebrata, también que es una situación difícil en la comunidad indígena, son 250 familias, no tienen agua, no tienen centro de salud, hay muchos problemas y más en la comunidad indígena donde estamos trabajando, así que bueno, esperemos resolver algunos de estos problemas. Y bueno, hoy estamos en Barranquera también para escuchar las inquietudes y las propuestas de nuestro dirigente, nuestro militante y ver en qué podemos solucionar estos problemas. Entonces nosotros convocamos a todos los que quieran participar a sumarse al partido de la Concertación Forja, desde ahí vamos a luchar por una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, donde todos tengamos posibilidad de vivir una vida mejor. Como yo le digo a mucha gente que está ahora en el interior, estuvimos hablando, le digo no, la expectativa de vida en este país es 70, 75 años, todos dicen esa es la expectativa de vida. Después lo que uno vive más ya hay que darle gracia a Dios. Entonces, si sabemos todo que vamos a morir, si sabemos todo que 70, 75 años es la expectativa de vida, entonces ¿por qué vivir toda la vida indignamente? Con la cabeza agachada, sin luz, sin agua, sin trabajo, no hay que vivir así, hay que luchar por un futuro mejor, hay que luchar por tener acceso a lo mínimo, a tener agua, a luz, un trabajo digno, poder mandar a los chicos a la escuela. No hay que resignarse, no hay que entregarse, no hay que quebrarse, hay que seguir luchando, militando, y bueno, creo que es posible así, pelear por un proyecto que nos incluya a todos, por dirigentes capaces y honestos que puedan llegar a los cargos para poder realmente trabajar por la gente, pero la única forma es por medio de la política. Entonces, decimos a la gente que se sume con nosotros, que se sume a nuestro partido, que nosotros estamos dispuestos a luchar por las cosas que hace falta. Gracias.